Patria no se encienden las alarmas, se encienden las alertas nacionales y se está suplicando ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que de nueva cuenta la empresa Walmart está dando una patada a las y los mexicanos que les damos asco, que no quieren que seamos las y los mexicanos quienes estemos trabajando dentro de sus tiendas ¿De qué se trata esto? Bueno, quédate aquí en Patria 24 7 para que estés bien informado Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de su canal Patria 24 7 Yo soy Carolina García, los invito a que se suscriban en este canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de los contenidos que vamos a generar y compartir para todos ustedes También decirles que si nos mandan un mensajito por WhatsApp y por Telegram vamos a estar mucho más conectados y así ustedes nos pueden hacer llegar denuncias ciudadanas y nosotros estarlos sacando poco a poco estos casos en este su canal Decirles también que los espero en Facebook, Twitter e Instagram, me encuentran como KaroGZ247 Y vamos pasando con esta información y es que es gravísimo, escuchen muy bien, es gravísimo esto que está pasando en estos momentos con nuestros adultos mayores Y es que no cabe duda de que los gandallas siempre, escuchenme bien, siempre van a ser gandallas y cada que puedan pisotearnos, cada que puedan inmunearnos, lo van a estar haciendo Desgraciadamente Walmart tiene tirria con el pueblo de México Vienen aquí, quieren que les compremos Pero no quieren que seamos nosotros los que estemos trabajando dentro de las tiendas Pero no quieren estar al corriente con los pagos de los impuestos Quieren tener beneficios Quieren estar recibiendo todo para allá y nada para nosotros el pueblo de México De ninguna manera Y esto tiene que cambiar, esto tiene que dejar de ser así Vamos viendo esta información y es que resulta, agárrense con esto Los adultos mayores no volverán a Walmart México Que porque los clientes no quieren que se estén tocando sus compras Háganme ustedes el favor, yo les pregunto a ustedes Cuando van al súper Cuando tienen, compran toda la despensa Tienen el carrito lleno, gracias a Dios Y que necesitan empacarlo todo ¿No les gustaba ver a un adulto mayor intentando sacar dinero Buscándose a ir adelante, esforzándose a pesar del cansancio Y no les daba mucha satisfacción saber que ustedes estaban poniendo un granito de arena Para mejorar el día económicamente hablando de estas personas Que no vengan ahora a Walmart a decir que somos nosotros los compradores Los quisquillosos, los mamilas Que no queremos que nos estén tocando los adultos mayores Nuestra mercancía Walmart México comunicó que oficialmente los adultos mayores Ya no regresarán a sus instalaciones en sus puestos empacadores Debido a que los clientes han solicitado que terceros no toquen sus compras Lo anterior debido a las medidas sanitarias implementadas durante la pandemia de COVID-19 Por lo que la cadena de supermercados decidió que los adultos mayores Ya no trabajarán como empacadores Derivado precisamente de la contingencia sanitaria Hemos observado que nuestros clientes buscan evitar que terceros tengan mayor contacto con la mercancía que compran Aunado a esto, conforme a la legislación aplicable Hemos dejado de otorgar bolsas de plástico de un solo uso Por lo que nuestros clientes ahora llevan sus propias bolsas reutilizables Y se han habituado a empacar ellos mismos la mercancía adquirida Así está la situación Y no les importa y no les interesa que con esto Cientos de adultos mayores, por no decir miles, se estén quedando sin empleo Que cientos de adultos mayores dejen de recibir ese dinerito que bastante, bastante ayuda era para ellos Eso a Walmart no le importa, eso a Walmart no le interesa Ellos dicen, aquí ya no regresan los adultos mayores, que se rasquen con sus propias uñas Si tienen pensión, bueno, si no tienen pensión, pues a ver cómo le hacen para seguir viviendo Esta es la situación Y se está suplicando ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador Porque si bien es cierto, están aumentando las ayudas y los apoyos económicos para los adultos mayores Bueno, pues todavía hay muchos adultos que todavía dependen o que dependían solamente de este ingreso económico O a lo mejor, este ingreso económico de empacador no era el único ingreso económico que percibían O no era la manera de ellos salir a flote Pero es una actividad que les permite o les permitía seguir sintiéndose útiles Sentir que todavía podían trabajar, que todavía son capaces de generar, de aportar a la vida económica de nuestro país Y hoy esto se les está arrebatando de las manos Y por esto mismo es que ellos están aclamando la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador Empacadores de la tercera edad marchan en Ciudad de México Exigen ser recontratados Algunos en sillas de ruedas, otros con bastones y todos a paso lento Así es como decenas de adultos mayores marchan esta tarde sobre Avenida Reforma Para exigir la recuperación de sus trabajos como empacadores en Walmart El contingente partió desde la Rorieta del Caballito con rumbo al Zócalo Capitalino Lugar donde solicitaran la intervención del gobierno federal y del local con Claudia Sheinbaum Para que la empresa de autoservicio los recontrate Ayúdenos a regresar a trabajar Queremos trabajar, ya estamos vacunados Que nos devuelvan nuestra fuente de trabajo para seguir adelante Son algunas de las consignas que los protestantes recitan a raíz que Walmart México Comunicara que ya no regresarían a laborar como empacadores Fíjense ustedes esta situación La necesidad obliga a adultos mayores empacadores a botear El hambre y las deudas han obligado que adultos mayores Que se desempeñaron como empacadores en tiendas como Walmart Salgan a las calles a pedir dinero a pesar de que la Ciudad de México se encontraba en el semáforo rojo Al corte de esta nota que es en febrero de este año Con cubrebocas, fuentes de látex y cartulinas en las que se lee adultos mayores sin ingresos Más de nueve meses solicitamos tu apoyo De lunes a viernes en un horario de nueve de la mañana a dos de la tarde Solicitan cooperación a los automovilistas en paseo de la reforma de la avenida Juárez Y en las calles Rosales Bajo los rayos del sol con unos pequeños botes y bolsitas atadas A un palo como medida precautoria para evitar contagios del coronavirus Los adultos se acercan a los autos en busca de unas monedas para sobrevivir Y también como una forma de exponer que se sienten invisibilizados No pedimos limosna Nos estamos manifestando ante la sociedad y la autoridad Para que nos tomen nota de que existimos adultos mayores Porque pareciera que uno llega a la tercera edad y ya no es apto para trabajar Lamentó Rafael Ruelas, uno de los presentes, uno de estos afectados Vamos viendo estas imágenes Estas imágenes que están circulando a través de distintos redes De distintos medios de comunicación y redes sociales En donde vemos como esos adultos mayores, bueno pues dicen No estamos pidiendo un animos, le estamos pidiendo la posibilidad La oportunidad de trabajar porque todavía servimos Porque todavía valemos y porque también tenemos necesidades Nosotros lo que queremos de Walmart es que nos regrese nuestro trabajo Que nos deje seguir siendo útiles para la sociedad, para nosotros y para nuestras familias Que nos deje volver a trabajar, es lo que nosotros le pedimos Me siento un poco triste porque ya no nos permiten volver a trabajar Yo tengo mi pensión, pero mi pensión es muy pequeña Y no me alcanza para solucionar todos mis gastos Díganme ustedes si estas no son imágenes conmovedoras Díganme ustedes si esto no es para que estemos alarmados, para que estemos preocupados Nuestros adultos mayores hoy nos necesitan Y toca a nosotros colaborar con ellos, defenderlos y exigir que esta injusticia de parte de Walmart Se prende por fin, se prende por completo Con esto concluimos, muchas gracias por quedarse al final de este video Yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones Para que no se pierdan de los contenidos que vamos a generar y compartir para todos ustedes Déjenos su opinión en comentarios y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias!